Hola, soy María Hernández y en este video te voy a hablar sobre los ovarios poliquísticos y su tratamiento. Los tratamientos médicos no tienen un efecto prolongado para los quistes. Los tratamientos naturales sí que pueden aliviar tu dolor sin poner tu salud en riesgo. Se sabe que las cirugías y algunos tratamientos médicos resultan peligrosos y complicados a la hora de combatir este problema. En cuanto a la cirugía, muchas veces los ovarios se ven afectados, entonces esto puede impedir que tú como mujer seas capaz de liberar óvulos perdiendo tu capacidad de concebir. Otro método de tratamiento menos riesgoso para los ovarios es el consumo de medicamentos o fármacos. No obstante, estos medicamentos pueden afectar negativamente en el cuerpo. Un ejemplo de ello es el tratamiento con anticonceptivos, cuyo uso prolongado provoca obesidad en la mujer, un efecto nada deseado. En cambio, los tratamientos naturales favorecen bastante la recuperación y la eliminación de los quistes de ovarios, como por ejemplo lo que es seguir una dieta alcalina. Para corregir los problemas de sangrado y dolor ocasionado por los quistes de ovarios, es conveniente realizar una dieta baja en sal, grasas y alimentos procesados. Ingerir una gran cantidad de frutas y verduras alcalinas. Puedes consumir plátanos, patatas, las patatas dulces y las patatas. También te aconsejo ingerir cereales integrales, sustituir el arroz blanco por arroz integral y consumir cereales integrales como por ejemplo la avena, el centeno, el mijo y la quinoa. También las algas son muy buenas porque facilitan la digestión, eliminan tóxicos, contienen fibras. Son muy muy buenas consumirlas a diario. Las algas por ejemplo están la nori, arame, kombu, son diferentes tipos de algas pero todas igual de beneficiosas. Otro tratamiento natural que te puedo ofrecer es que hagas caminatas, realices caminatas. Caminar a ritmo lento reduce tanto el sangrado como el dolor. Lo ideal es que camines al menos unos 40 minutos al día. La caminata mejorará la circulación y sus efectos son inmediatos. Cuanto más camines mejor te sentirás. Otro tratamiento natural es la relajación muscular. Algunas veces los dolores de ovario se deben a músculos tensos que impiden la circulación natural de los fluidos corporales. Entonces aparte de la caminata, otra opción que te recomiendo es tomar clases de baile o hacer yoga. Todas estas actividades son relajantes para los músculos. La relajación de los músculos en la zona de la ingle, las caderas y las nalgas ayuda a prevenir la formación de quistes en los ovarios. Una técnica que puedes intentar es poner una bolsa de agua caliente sobre los ovarios ya que esto te ayudará a reducir el dolor. Bueno, espero que estos consejos te resulten de utilidad y comiences a aplicarlos ya mismo para combatir cualquier tipo de quiste de ovario que padezca. Las terapias naturales y la medicina alternativa son una excelente opción para revertir todo tipo de padecimiento, incluso los quistes de ovario. Toda esta información, muchos más trucos y consejos puedes aprenderlos haciendo clic en el enlace que está debajo de este vídeo. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre esta condición y cómo hacer para comenzar de inmediato con un tratamiento natural que te brindará excelentes resultados en muy pocos días y te permitirá retomar el control de tu vida. Bueno, no me despido, seguiré haciendo vídeos para que estés informada y puedas de una vez disfrutar de una vida plena tal como te mereces. Un abrazo. Chao.